Quiero verte a ti, quiero verte a ti, y solo a ti Señor, solo a ti Señor, quiero verte a ti, quiero verte a ti, y solo a ti Señor, solo a ti Señor. ¿Cuántos pueden dar un grito fuerte de júbilo? Acompáñale con tus palmas Mano hermoso Eres Jesús Son sus palabras Es tu amor Ayúdame fuerte Juan López Vamos En tu poder Con tu cruz Vamos, vamos La que me salvó Y me recantó Un momento ahí Con tu libertad ¿Cuántos pueden saltar? Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ven, cantamos, rey de reyes! ¡Aleluya! La que me salvó, y me rescató, un momento ahí, con tu libertad, te doy gloria, 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 a ti Jesús, te doy gloria, gloria, gloria. Te doy gloria, 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 a ti Jesús. Levanta tus manos al cielo y dale gracias por esa cruz, dale gracias por esa sangre derramada que nos ha alcanzado. Gracias Jesús porque te has coronado sobre el pecado, porque te has coronado sobre la tristeza, sobre esas cadenas. Y hoy te cantamos. Con una corona al fin, te hiciste rey por siempre. Con una corona al fin, te hiciste rey por siempre. Con una corona al fin, te hiciste rey por siempre. ¡Vamos! Vamos a dejarlos a ellos. ¡Vamos iglesia! ¡Una vez más! ¡Fuerte vamos hermano! ¡Dile! ¡Aleluya! ¡Vamos todos juntos a la barra! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria al Señor!